Gruño, gruño, gruño Lo vi a lo lejos, es una nube negra Viene tirando, lluvia, cierra el apago Viene el atranto, tiene problemas Él no comprende que no es culpa mía, no Un día hermoso, hoy amaneció Llegó este común y todo se oscureció Aléjelo de mí, por favor Mira que te mata el resplandor Aléjelo de mí, por favor Mira que te marchita la flor ¿Qué voy a hacer? ¿No habrá pisado? Quizás será igual a la bruja la ha cortado A lo mejor no se le para el pelado Yo quiero preguntarle, siempre anda enojado Cambia tu cara a chomberao Tu cara de viejo amargao Tu cara de perra atropellao Aquí no hay espacio, pagones amargao De sus ojos sale humo, de su culo sale fuego Pase lo que pase, no le sigas el cueco No, dejes que te hable Te contagia, quieres verte igual Enojao con rabia Si ves un nube negra, diyectale magia Ritmo, alegría Y una letra sabia Para que pase la rabia Al día Gruño, gruño, gruño Ha, 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 ha Ya Ah Ah Ha, ha, ha ha